Música Eche de menos un poco la importancia que tiene la edad media en el desarrollo de la ciencia Pues, Beber es un experto en edad media, no es por debatirme de la edad de la ciencia Pero si hay una ausencia, por ejemplo cuando habla de los presupuestos previos de la ciencia Cuando habla de esos presupuestos, digamos, el método, la lógica, el resultado Es decir, el objetivo previo a cualquier investigación Yo le tronco un poco con el problema del desencantamiento del mundo que aparece aquí, ¿cierto? En el punto en que Beber trata de explicar ese desencantamiento del mundo Empezando por, digamos, las sociedades privativas, me imagino yo En las que el individuo llega viejo, como dice, saciado de vivir Comparándolos con los modernos, en los que uno puede estar cansado de vivir, pero no saciado de vivir Y ese cansancio en parte se debe a lo que en economía y sociedad Beber llamarán la jaula de oro No, no me acuerdo el término ¿La jaula de hierro? Sí, es la jaula de hierro Perdón, la jaula de hierro Es decir, todo ese sometimiento a las normas por medio de la burocratización En la que se ve también una noche pelada, boreal, una noche negra, la boreal No me acuerdo los términos que yo utilizo exactamente ¿Sí? La modernidad, entonces, planteándose como el estantelamiento de toda magia ¿Sí? Con el desconocimiento de todos los procesos que tienen que ver Que atañen con el sentido de la vida En ningún momento, en los presupuestos previos Yo lo llamaría presupuestos implícitos De la ciencia Se dilucida, ¿cierto? El sentido de la vida No hay, la ciencia no tiene un potimiento del sentido con eso, ¿cierto? Pero aún más, es incapaz de revelar Ningún sentido para la vida humana Entonces, digamos que, luego sigue con la aparición del concepto ¿Sí? En los griegos Incluso yo había allí una observación Cuando cita el libro séptimo de la República Ella habla del mito de la caverna ¿Sí? A Weber también se le olvida Y me imagino que tendrá sus razones para hacerlo ¿Sí? Se le olvida que el personaje que aparece allí como liberado de las cadenas ¿Sí? Y que puede ver con la luz del sol Es decir, con la luz de la verdad Con la luz de la ciencia ¿Sí? Y eso es lo propio del concepto La aparición del concepto O lo que él llama el alcance del concepto Porque él sí tiene la audacia De no buscar el origen del concepto Cuando habla de que Sócrates Es el que llega a los topes del concepto El que oculta los límites del concepto Y él tiene cuidado de decir Con Sócrates no aparece el concepto Incluso podemos ver preludios del concepto en la India ¿Cierto? Así como con la cuestión del método Lo remitirá Yoga ¿Cierto? Entonces Se le olvida que Ese personaje Que se libera de la caverna Y que luego vuelve a decirle a los otros Aunque es titado por ellos como loco ¿Sí? Ojo también con la imagen Yo digo ¿Será que Bebe la tomó de allí? De la jaula de hierro ¿Sí? Que es obligado Es obligado ¿Sí? Pienso un poco También en lo de la inspiración ¿Cierto? La idea no puede ser Convocada por el trabajo ¿Cierto? Es decir, trabajo, pasión Es igual la idea Pero con ese ingrediente Azaroso que es Inevitable Inexorable Digámoslo así Entonces El que Digamos El que va a plantear el concepto Es aquel que es obligado Si lo arrastra ¿Sí? Por ese camino escarpado Que sale de la caverna Entonces Digamos que después de eso Aparece el renacimiento Y es donde yo veo Bien colesivo Que no hablo de la edad media ¿Sí? Cuando autores Tan Tan Cimeros Como Como Hans Sopli O Jack Leckoff Digamos que Hay una preponderancia A la edad media En cuanto que hay una organización Que es la universidad ¿Sí? Y Con la aparición de la escolástica En ese intento Como de conciliar Todos los progilegios Todos los Textos que son Contradictorios ¿Sí? Vamos a hablar de Por ejemplo Del amor Entonces se toma Agustín Se toma A A Platón Es decir Todos los autores Que han hablado Del amor Y pues claro Hay contradicciones allí Y de ahí surge Pues la escolástica En el siglo XII ¿Cierto? Con San José Tomás Entonces digamos Que no hubiese habido Empresa Científica En tanto que Esa teleología En la que nunca se encuentra Al fin Inacabada La ciencia Como inacabada Y de ahí Su Inagotable riqueza También ¿Cierto? Como dice Si Si el investigador Científico No supiese Que Los que vendrán Le van a Le van a echar abajo Todo lo que él hizo O van a adelantar O van a ver ese progreso De todos los conceptos Que él pudo colocar Sobre el tapete Entonces sería un poco Vano El trabajo Del investigador Entonces Como para no demorar No hay más Digamos que Que la edad media Con la organización En la universidad Logró Crear una comunidad Una comunidad En la que se Pensaba ¿Sí? Que Todo lo que Todo lo que se Dijese Todo lo que se Pensase Podía ser Puesto En Pela de juicio ¿No? Entonces establece Una crítica Y establece Ese concepto De progreso Que aparece allí En 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 El texto De De Incroduce Una Un supuesto Eso De la Continuidad Entonces Si retrocedemos Hasta los Origens De la ciencia Hacemos un Recorrido Que parecería Indicar que Lo que va Ocurriendo allí Es el producto De una Secuencia De un Avance De un Progreso Cualquier palabra Que escojamos Que Indique Como que Lo que Viene De alguna manera Se soporta En lo anterior Pues nos da Una idea De Continuidad Y por supuesto Uno tiene Expresiones Como Matemática Álgebra Geometría Que vienen Milenios Y que Penduran Bajo esos Mismos Nombres Entonces Uno piensa Que Todo el Asunto De la Ciencia Podría Acabar Para Esa Misma Conciencia De ahí Que Se puede Echarle Menos Un eslabón Como está Diciendo Oscar Faltó El medioevo Pero En términos De Digamos Hay Otras posturas Que Apostarían Un poco A la Discontinuidad No solo Y que Entonces Romperían El tema Del tiempo Ahora Discontinuidad También Da lugar A muchas Interpretaciones Discontinuidad Por ejemplo Que lo que viene Se suspende Toma otro rumbo Etcétera Pero también Ahí En esa Perspectiva De Discontinuidad Habría Una dependencia De lo Histórico Habría Otra Perspectiva De Discontinuidad Como la La que Sugiere Bachelar Durante Toda Su Carrera Que En relación Con la Ciencia No habría Que hacer Una Historia Porque No habría Acumulados Sino Sino Que lo que Habría Que Mostrar Es Los Momentos De Discontinuidad Que dan lugar A otra Manera Que no es Compatible Con la Anterior Y que no Proviene De la Anterior Y que no Es una Acumulación De la Anterior Y que en Hacemos Hacemos Investigación Tanto Los Maestros Como Lo que Le Hacemos Hacer A Los Estudiantes Entonces Sería Muy Interesante Por ejemplo Eso Estamos Hablando De que Nuestros Estudiantes Hacen Unas Tesis Bajo La Idea De que La Ciencia Es Una Continuidad Nuestros Estudiantes Hacen Unas Tesis Bajo La Idea De que La Investigación Que Tiene Un Respaldo Disciplinar Es El Efecto De Unas Discontinuidades No Históricas Por ejemplo Vamos A ligar La Investigación A La Universidad La Universidad Fue Siempre Estuvo A La Sala Siempre Estuvo Detrás Siempre Fue Reaccionaria Desde La Ciencia Siempre Cuando Galileo Se Estaba Defendiendo La Universidad Estaba En Contra De Galileo La Universidad Siempre Estuvo En Contra De Newton O sea La Universidad No Es El O Digamos Pensar Esa Relación Como Una Relación No Es Que En La Universidad Es Que Se Investiga En La Universidad Es Que La Ciencia Se Desarrolla Al Contra La Universidad En Muchos Casos Tocaría Mirar Si En En Los Diversos Momentos De Esas Aconocimientos Del Pensamiento La Relación Con La Universidad Es La Misma O No Tenemos Ahí Unos Puntos Claves Galileo Encarnaba La Matematización De La Formalización Abogaba Por la Recuperación De La Perspectiva De Alquimedes Que Alquimedes Recuerden Expreso En Términos Matemáticos La Relación Que Hay Entre El Cuerpo Que Se Subir En Un Líquido Y La Fuerza Que Él Experimenta Por Efecto De La Líquido Eso Lo Verifica Cualquiera Pero Poner Eso En Proporciones Aritméticas Matemáticas Fue Un Postre Pues Así De La Antigüedad Impresionante Entonces Galileo Dice Estoy Es Por Esa Cosa Estoy Es Por Tratar De Que Lo Que Intuitivamente Podemos Ver Como La Relación Entre Las Masas Eso Se Puede Convertir En Una En Un Algoritmo Matemático Y Contra Eso Estaba La Universidad Así Como Hoy La Universidad Está Contra La Formalización De Las Ciencias Números Es Que De Eso No Se Pueden Hacer Es 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 Nosotros Ya Hay Que Mirar Que Es La Universidad Que Es Ese Dispositivo Que Ha Venido Siendo Hasta El Punto Que Francia Se Crea Una Cosa Tan Importante Como El Corre De Francia Justamente Por Oposición A La Universidad Es 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 No Podemos Hacer Pensar A Los Investigadores Si Pasamos Por El Dispositivo Burocrático De La Universidad Es Un Que Crear El Colegio De FANS Nadie Puede Compulsar Para Ser Profesor Nadie Se Puede Matricular Nadie Puede Pedir Certificados Nadie Se Gradúa Es Un Sitio Para Pensar Y Escuchar A Los Que Una Asamblea Profesoral Considera Que Es Una Persona Que Tiene Suficiente Producción Como Para Ser Escuchado Y Por Ejemplo Roland Barth Es Invitado Al Colegio De France A Hacer Su Investigación Y Roland Barth Es Autoridad No Tiene Títulos Universitarios Y Es Uno De Los Que Pasó Por El Colegio de France Y Esa Es Una Invención De La Realeza Francesa Para Poder Que Los Investigadores Pensaran Y No Tener Que Pasar Por La Obubicación Me Parece Que Es Compleja Esa Relacionario Que Mirar En Cada Momento Cómo Se Establece Porque Estoy Pensando En Lo Que Yo Puedo Articular Como Mi Pregunta En Relación Con Los Intereses De La Maestría Y Es Que Es Lo Que Estamos Haciendo A Nombre De La Investigación En Esa Maestría Que Cada Uno Está Haciendo Que Que Est 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 Realizando Porque Fíjense Que Inspiraciones Están Distintas Darían A Práctica Escolástica Por ejemplo Nuestra Sustentación De Tesis No Viene De La Ciencia Sino De La Vieja Universidad No Es Un Tipo De Rito Unido A La Ciencia Sino Unido A Otra Cosa Es Contrario Para La Ciencia Y Por Qué Es Porque Ya nadie Se acuerda Qué quieren decir Las cintas En Las Grupos Universitarios Que tocan Y las Paradas Con Capacituras Ya nadie Acuerda Qué quieren decir Esas Tiras Y las Llevamos Sin que Tengamos Relación Con el Proceso Histórico Perspectivo Uno Podría Decir No El Hecho De Que Esté Ahí No Quiere Decir Que Ese Sea El Significado Claro Que No Pero La Pregunta ¿Y por qué La universidad Fue permeable A eso Y lo mantiene? Así como decimos Es que el discurso Administrativo No le pertenece A la escuela Listo De acuerdo Pero ¿Por qué Fue tan permeable A ese discurso? ¿Por qué Hablamos de misión Y misión Hoy en clase Para hacer programas Para hacer Propuestas Formativas Cuando Es un discurso Que viene De la Administración Ah pues Hay algo De la Especificidad De esta Estructura Que Coquetea Que le suena Que resuena Con esa Otra cosa Entonces Digamos Para mí El Beber trae A cuento Una Relación Entre Universidad Y Investigación Ciencia De cierta De cierto Campo De la Ciencia Y a mí Me parece Que Es una buena Escusa Para pensar ¿Qué Empecemos Y a No De qué Lo Hacemos Y En qué Tradición Escribimos Cuando Decimos Que hacemos Investigación O Hacemos Investigación A nuestros Estudiantes Yo Quiero Reaccionar En Tres Sentidos El Sobre La Edad Media Es un Texto Que muestra Que antes De una Emergencia De la Universidad Si lo No menos Señala Por ejemplo Cómo Carlos Magno Con su Apuesta Por las Artes Liberales Va A Posibilitar Una Digamos Una Explosión Si se quiere De pequeñas Comunidades Ya no Del orden Eclesial Para Pensar Su Neces Digamos Que Estas Comunidades Durante Varios Siglos Van A Poco A Poco Van A Constituirse En Lo Que Después Serán Las Universidades Entonces Cuando Tú Señalas Que Ha Estado De Espalda Habría Que Pararse En Momentos Concretos Que es La Pertinencia De la Historia Se Metía Ante La Universidad No Leyendo La Clave Continua Sino En Que Momentos Ella Deja De Ser Lo Que Fue Para Ser Otra Cosa Porque Me parece Que Esa Primera Explosión De Que Ya Es Saber Ya No Es Un Asunto Del Telo De Las Ordenes En Particular Pues Es Una Potenciación Del Saber De De O De Hay Y De De Sí Efectivamente Cuando Uno Se Voltea A Mirar Los Ritos Y Las Prácticas Universitarias Nuestras Encontramos Y Uno Diríamos Con Foucault Que Hay Unos Rastros Hay Unas Unas Muestras Hay Unas Ciertas Continuidades En Ciertas Cosas Que Parecen Prevalecer ciertas prácticas, ciertos ritos como tú lo señalas no son de nuestra universidad responden digamos a otras dinámicas un poco a mi modo de ver un poco en un ejercicio romántico de no, de como sentir que de alguna manera la universidad actual sigue siendo una universidad de alguna manera dedicada a las humanitas es un asunto como dice Varela ya para estudiar en un momento que es un poco un ejercicio de regresar a esas culturas anteriores que tenían unas experiencias y jarronarlas para justificar la existencia de otras en la actualidad que poco o nada tienen que ver con esas dinámicas anteriores entonces la universidad efectivamente pues mostraría unos cambios potentes yo por ejemplo trabajo con los estudiantes la idea de cómo podemos explicar que la universidad haya sido primero haya aparecido primero en el orden digamos de esa organización que la escuela en términos de 16 más complicada entonces lo que uno encuentra es que va por vías distintas es decir que son cumplían otros propósitos estaban manos de otras personas pero es digamos finales del renacimiento y la modernidad y toda esa dinámica de los estados-nación que confluyen que hacen confluirnos estos dos entornos digamos en donde se gesta un tipo de saber o de conocimiento particular y se les hace entrar en lo que podríamos denominar sistemas de los medios nacionales entonces ahí hay una linealidad entonces ya antes eso nunca se pensó nunca se pensó que un escolar del siglo XVI que era pobre que iba a regularse en el orden del control y unas cosas básicas fuese por alguna vez a la universidad o sea que eso es un asunto digamos mucho más contemporáneo que es donde Weber digamos se detiene ¿no? porque además hay una vinculación entre ese asunto de la ciencia y la investigación pero yo me paro ahí para decir efectivamente el asunto de la ciencia es inquietante y es interesante porque en cualquier momento y tú lo señales en cualquier momento digamos que uno quiera ver hay una producción de conocimiento hay unos sujetos descubriendo cosas hay una producción de un saber pero claro desde el momento del 15-16 uno diría pues sí es ciencia los griegos producían ciencia entonces es una pregunta a propósito de si yo puedo pensar la categoría ciencia ponerla ya y decir no pues la ciencia viene desde los egipcios y mire ese recorrido los árabes entonces es una cosa lineal que ha tenido una serie de digamos de desarrollos diríamos no lo que ha habido es digamos momentos particulares de unas formas de expresión del conocimiento de lo que se ha podido denominar verdad entonces digamos que también digamos estas lecturas también lo ponen a uno en relación muy interesante con ese tema de la historia de la ciencia o sea la historia la filosofía de la ciencia tiene mucho que decir en clave de poder comprender dónde estamos porque claro lo que tenemos es un asunto y tú haces una pregunta y yo le agregaría otra ¿no? ¿de qué ciencia hablamos en nuestra universidad? ¿y por qué nos hemos volcado a esta problemática? porque hay un momento en la historia de la universidad posmoderna o moderna en los últimos 50, 60 años en donde se le asignan unas funciones que creo que Bebe va a tocar de manera importante y es ¿cómo es que el profesor universitario termina investigando? porque es que la universidad se le dijo a usted ahora tiene como propósito investigar y el profesor debe hacerlo el profesor investigador es la primera que dice Bebe y es normalmente eso no se da a punto o sea no ser buen profesor es ser buen investigador y al final un buen investigador es un asunto de orden personal de mucho trabajo señalar a sus categorías placer, trabajo y la idea que puede en algún momento surgir pero es cuando estamos aquí nosotros de qué ciencia hablamos lo que hacemos es ciencia si no hablamos de ciencia ¿qué hacemos? ¿sí? y eso que hacemos ¿en qué lugar está? porque claro tú señalas una cosa súper clave y eso hemos luchado fuertemente porque las ciencias sociales en el campo universitario no sean ciencia lo social la investigación social no aparece como ciente estamos siempre haciéndole digamos un lugar para y la mayoría de nuestros trabajos parece estar escrito ahí entonces evidentemente la pregunta va en el orden de lo que hacemos nosotros como profesores pero además lo que también digamos alonamos con los estudiantes nosotros somos de investigación lo que hay en los debates muy interesantes en torno a posicionar a pensar la ciencia a propósito de la historia a pensar esa relación ciencia-investigación como un oficio impuesto creo que el oficio del investigador que el cliente propone Weber es muy clave que nos hace pensar también cuando el cliente tenemos que investigar para existir en el orden digamos del profesor universitario porque el profesor universitario que no investigue no existe y nos buscamos la manera de participar en algún grupo de conciencias y esa famosa clasificación que cada vez es más horrible pero al final algo tenemos que hacer cuando el profesor usted que ha investigado es una sacología del CIUR yo estuve en el proyecto tal dos años es una agencia pero ¿qué es lo que al final de los años? ¿por qué nos toca? ¿qué es eso cuando investigamos vivimos las experiencias de que nos rechazan los proyectos de investigación una y otra vez ¿qué es lo que se espera de la construcción? digamos que hay que hacer unas apuestas a propósito de pensarnos como profesores universitarios investigando pero además haciendo parte de una maestría que es investigadora dirigiendo proyectos a estudiantes en un saber concreto o en una disciplina o en una ciencia digamos que esta es una de las tensiones que habría ahí que la ciencia no nace en ambiente yo sé varios investigadores se han preguntado que la ciencia no nació en China no nació en Japón de golpe porque faltaría ese elemento de personalidad del que habla de él aquí es el de entregarse a una causa con yo diría con pasión ¿sí? no sé por otra parte si después de Oppenheimer la ética del científico pues es algo bastante polémico después del caso Lisenko en Rusia y Beber muy olímpicamente se lava las manos diciendo pues el científico no tiene nada que ver con esas cosas digamos con la comodidad o el niostaje puede proporcionarse un veinte ¿sí? pero pues por esa neutralidad es otro de los presupuestos que graban el discurso de Beber así mismo como el de la ilustración ¿cierto? el pensar que hay un progreso indefinido de la ciencia que hay un telos pero ese telos es infinito ¿sí? y como él dice ningún ser humano puede escalar las cumbres entalladas en la infinitud ¿no? es y sí muy fácil decir pues el el profesor eh universitario no es investigador y no tiene por qué hacer política en sus clases ¿cierto? cuando pues se presupone en todo en toda investigación ya unos eh unos miramientos una forma de ver la sociedad ¿sí? unos valores digámoslo así de por ejemplo Francisco Callao decía que que para saber qué clase de profesores queremos nosotros debemos eh postular un tipo de sociedad ¿sí? es decir que en el discurso de todo profesor ya sea investigador ¿no? porque yo veo que ahí Peber por ejemplo hace una decisión una separación tajante entre el investigador y y el profesor ¿sí? si el profesor no es el investigador ser investigador no es el profesor ¿sí? el caso el caso Hennig-Holmes ¿sí? que va a utilizar después en en ese final estupendo de de economía en sociedad donde va va a hacer comparaciones entre la música y las formas de la sociedad y va a encontrar que por ejemplo ese rechazo a la música pentafónica ¿sí? por medio de ahí debajo está el el intervalo de ahora ¿no? el tritono el rechazo al tritono por parte del racionalismo burgués ¿sí? y como en China por ejemplo con el confucionismo y como en Japón con el feudalismo es aceptado por la pasión en el segundo romántica diría yo de de los samuráis y bueno todos esos personajes del feudalismo japonés entonces digamos que de todos modos racionalidad o no racionalidad le da un espacito que del mismo modo que es ilustrado y se inscribe dentro de la ilustración por ejemplo esa discusión bueno usted como profesor puede plantear cambios en las formas de de vida de los estudiantes o en el partido que van a tomar políticamente que se yo pero hágalo en la plaza pública y la plaza pública para él ¿qué es? pues los escritos desde la tribuna las revistas las investigaciones mismas y eso es claramente ilustración claramente ilustración del mismo modo que la ilustración había plantado el progreso del que se agarra a beber allí para decir que pues de todos modos la ciencia tiene una vocación la ciencia tiene una vocación es el científico abocado a una serie de tareas que no tienen nada que ver con la política pero bueno pues uno diría desde Foucault las luchas han cambiado y ya las luchas vienen de la base ¿sí? y podemos visorar lo que puede ser la sociedad futura a través de la droga de las experiencias del sexo y de la comunidad dice Foucault entonces ¿cómo podría coaligarse el político con el profesor divulgador o con el profesor investigador? ¿sí? si es que uno no se casa con esa división que propone el adviento del profesor investigador por esa intermediación de la inspiración es un poco extraña ¿sí? aunque es muy el mismo Arquímedes ¿no? ¿cómo fue que llegó a pesar la corona del interrey y Eurón? pues en un momento de descanso pero previamente en un atareamiento que le taladraba sus sucesos con ese problema y bueno tantos otros inventos como Alberto Martínez mencionando ¿cómo es que se llega a inventar la cadena de benceno? ¿sí? pues todas estas cosas de los perfumes ¿no? ¿qué sé yo? y Alberto Martínez dice que cerrando los ojos y en un sueño que tuvo donde una culebra se morría a la coda no y en efecto pensaba que la cadena de benceno tenía que ser lineal y resulta que no que la cadena de benceno de CH C6 C6 H12 bueno no sé C6 H12 si entonces tantos otros ejemplos como la invención de la penicillina un momento de distracción de recreo el recreo intelectual ¿sí? no solo la intelectualización es racional como dice como dice el adjino en recreos recreos del espíritu recreos intelectuales Pacarrollo dijo que había inventado la 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 contra la malaria inspirada en un sueño que había soñado dijo él palabras textuales eso yo soñé la la contra la malaria ¿sí? y bueno en fin los cilindros se multiplican en la en la en la en lo que es óper llamaría el contexto de descubrimiento el contexto de descubrimiento que intervención del azar pues muchísima ¿no? porque retomando lo que lo que decía el también hay mucho de de transpiración ¿no? no acuerdo cuál era la proporción pero se acercaba como a 90% de transpiración de de trabajo y 10% de de inspiración entonces digamos que casi todos los profesores por más de que tengan altos vuelos intelectuales somos en última comentadores somos comentadores y no se trata tampoco de tomar partido como dice citando después o usted o usted es empírico o pues está cazado con la lucha de los dioses de los dioses paganos ¿sí? es decir que no se trata de decir es que los europeos son una cagada ¿sí? y nos cagaron a nosotros y ¿cómo es? lo que hagamos aquí en América es lo mejor solo porque porque somos americanos ¿sí? es decir les hagamos de todas esas hipotecas del pensamiento europeo y encontraremos nuestro camino y encontraremos el vigor y pues todo lo mejor que podemos dar ¿sí? es decir no se trata tampoco de eso ¿sí? y creo que es muy fuerte al proponer que en últimas el profesor divulgador yo diría el profesor divulgador es decir el profesor que no inventa que lo somos casi todos por más de que escribamos y que nos inscribamos en proyectos de investigación o qué sé yo porque si vamos a hablar de que digamos no hay discontinuidad no hay origen también debemos eliminar esa cuestión de originalidad y cambiarnos como saqueadores ¿sí? como saqueadores de pensamiento europeo hindú es decir somos un revuelto de tradiciones ¿sí? de modo que en ningún momento podemos decir ¡ah! esta idea es mía y salió de mi folio interno ¿no? totalmente impoluta es decir inmaculada concepción yo la hice por mí mismo yo me la forjé es decir la originalidad tanto como el origen es algo que en últimas vicia completamente y es como esos valores que dice si uno se puede investigar con valores el valor de investigación flaquea ¿sí? digamos que la política sí yo creo que sí interviene ¿sí? sí interviene muchísimo hay una toma de posición desde el momento mismo en que se está haciendo una observación desde el momento en que se está utilizando tal o tal otro método ¿sí? tal o tal otra lógica tal o tal otro procedimiento o instrumento de investigación ¿sí? y pues si bien me parece excelente que le dé palo a Marx en el sentido de que no hay que plantear una nueva sociedad y bregar por ello como si se tratara de un profeta ¿sí? es decir el necianismo marxista la historia va a llevar definitivamente a la dictadura de de todos modos sea como sea desde donde se hable desde donde se esté se está tomando una posición ¿sí? y como tal es política o micropolítica ¿sí? o como quieran llamarla ¿no? es decir estamos luchando por una por una sociedad todos estamos bregando a que las cosas sean de otro modo a transformar a cambiar ¿sí? y pues toda conceptualización es precisamente una herramienta que trata de transformar la realidad no sé si digamos marxista o no marxista o como recalco desde donde se quiera mirarlo la misma misión está imponiendo una forma al mundo una forma si uno quiere que el mundo sea así y uno habla desde esa posición ¿sí? desde esa visión sin ser profeta ¿sí? sin tener esa visión del mundo de la que habla allí de todos modos como que al final la política tiene una salida y es esa salida en la que la comunidad ¿sí? que ya no puede plantearse y en esto es hegeliano así como veo el campismo de la ilustración en Bebe cuando habla de progreso indefinido y ese fin que no se da ese fin infinito también veo a Hegel cuando habla de que digamos el arte no puede ser monumental porque no hay una comunidad en este momento o en la modernidad que sancione la monumentalidad y si es así recaeríamos digamos en 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 la religión ¿sí? y esa es la salida es decir usted puede creer en lo que se le dé la verdad que gana ¿cierto? y digamos esa creencia de todos no va a ser lo que cauterice o lo que llama el neumaprotético el neumaprotético que es como un río de fuego que coge a la comunidad y al inísono la cohesiona ¿sí? ya no hay en ese sentido y comunidad ¿sí? y pues tampoco Bebe es como para plantearle la comunidad síntica ¿cierto? pero digamos que ahí hay como espontes y como le digo que quería no morir en ese punto ¿sí? el arte murió el arte murió el arte ya no puede ser como era para los griegos ¿sí? y es un arte particular individual como lo señala ahí en palabras de Greve no puede ser el espíritu o la exhalación de una comunidad nunca ¿sí? ya estamos en un mundo desmigajado ¿sí? y por lo tanto por ese lado también se le puede criticar esa neutralidad política al mismo Bebe ¿sí? en ese desmigajamiento nosotros tenemos que no tratar de cohesionar volver otra vez a unir los pedazos ¿sí? sino ser como decía Levi-Strauss un bricoler ¿sí? ser el bricoler entonces el profesor investigador que ya no tiene esas círculas beberianas ¿sí? que huy tuvieron que esperar miles de años para que yo comprobara ¿sí? esta hipótesis ¿sí? en la que él llama pasión ¿no? o ese azar imprevisto totalmente ¿sí? que hace que haya una aristocracia de la investigación y aristocracia en el sentido griego de los aristós los mejores pero también en el sentido de que son unos poquitos los que hacen investigación no se puede hacer investigación de muchas formas y en medio del desnigajamiento de los valores que eso sí lo señala muy bien un breve ¿sí? y del desnigajamiento también yo diría del método y de la lógica de esos presupuestos que parece volver intocables porque la ciencia nunca se pone a indagar sobre los presupuestos ¿cómo se va a poder a indagar a indagar sobre aquellos sobre lo que se sostiene sobre la pobiatura fundamental es decir los fundamentos no nos toquen yo diría ¿y por qué no? ¿y por qué no? vocación y ciencia vocación como la ciencia en el marco de algo que existe y me acordaba de una exposición que hizo Guillermo a propósito de cómo la ciencia va digamos que el sujeto que hace ciencia investigador desaparece en tanto sujeto porque digamos se asume en la gramática de esa ciencia y que digamos me parece una reflexión interesante espero estar tomándola como la presenta y entonces me pregunto a propósito de nuestro trabajo y si no hacemos ciencia ¿qué le pasa al investigador? ¿qué hace? o sea en el orden digamos estamos hablando de cómo las ciencias sociales digamos están digamos un poco en contravía digamos del orden de la universidad esa producción eso que hay aquí el profesor que se introduce en esos saberes en esas disciplinas ¿qué le acontece en términos del sujeto? y me pregunto también por ejemplo esas perspectivas no han de orden el menú creo que hay una tensión interesante que va a tener la pena que en algún momento también la pensáramos que esta perspectiva tiene la consideración del sujeto distinta a otras perspectivas más de corte digamos más del orden de lo que podríamos pensar como ciencia es decir yo asumo un método y principios lo que postula lo asumo en su integridad efectivamente siempre hay una tensión que se asume políticamente y se permite introducirse allí pero que en efecto en la investigación desaparecería está dando cuenta está usando está permitiendo está diciendo cosas en el marco de eso que usó y desde donde estuvo digamos apoyado es la pregunta por lo que hacemos nosotros si no lo consideramos ciencia por ejemplo el grupo habla de la pedagogía o mejor habla del saber el grupo de historia toma ese concepto y dice mire la pedagogía es un saber no es una ciencia y el tal digamos se desmonta de una mirada científica que digamos la ubicaría desde unos presupuestos entonces si estamos desde otro lugar que hacemos nos estamos digamos pensando por ejemplo la pedagogía de saber desaparecemos o para el caso de por ejemplo perspectivas como esta de la pedagogía que puede también como método posicionar al sujeto desde un lugar distinto digamos como sería esa relación que me parece muy interesante que lo que hace tiempo digamos la planteada de la pedagogía de esa de la pedagogía de la pedagogía lo que estoy preguntando aquí es de el asunto de la gramática del método de la ciencia en concreto en la que nos permitimos que nos acabiesen desde la cual podemos en un momento dado producir teniendo claro que se queda ante el asunto de la originalidad no es posible en términos de el mal ni siquiera desde la perspectiva que plantea Weber en tanto oficio porque no estamos dedicados sino una mínima parte entre comillas a ese oficio de la investigación en la universidad o sea que de allí habría también que decir otras cosas en el asunto el asunto de las especificidades y sus articulaciones incluso ha dado para peleas pues como que definamos en esta reunión cuál es la posición del seminario profesoral frente a tal medida de la administración o sea si se dice bueno entonces terminamos la reunión del seminario profesoral es una cosa una discusión académica y nos configuramos en claustro que decide en términos de ah no pero como así si esas no son cosas distintas etc siempre es la misma discusión es decir el hecho de que seamos las mismas personas no quiere decir que las especificidades de nuestros actos no sean distintas la especificidad de lo que hacemos cuando discutimos la Weber no es la misma especificidad de lo que hacemos cuando definimos entrar a parte no es la misma y eso no quiere decir que es el que estás anotando en relación con Weber que Weber tendría una postura ahí en la que parecerían ser dos cosas opuestas la academia y la política y que en consecuencia el académico debería hacer buena academia y no hacer política cuando resulta que una toma de posición frente a la investigación frente a un objeto de investigación es una cosa política por supuesto pero eso hace que entonces todo sea político en el sentido de que nada se puede diferenciar esa es mi esa es mi inquietud siempre y veo que nunca se santa siempre queda como resto como el día de surgir en la siguiente información y siempre yo creo el mismo ejemplo ustedes perdonarán el hidrógeno no es lo mismo que el oxígeno pero se mezclan en el agua y si uno dice no es que ya es agua ya no pensemos en hidrógeno y oxígeno ¿para qué hacen esas diferencias dicotómicas absurdas que frustran el pensamiento no cuando usted le hace hidrólisis a eso vuelven a hacer hidrógeno y oxígeno ¿qué le vamos a hacer? y nosotros sabemos de las propiedades del agua entre otras porque sabemos que es una 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 composición entre hidrógeno y oxígeno entonces por ejemplo fíjense como eso es Bourdieu estamos tocando creo que un punto también que tiene que ver mucho con el texto de Bourdieu Bourdieu lo dice para el caso de la de la ciencia en los siguientes términos toda práctica social es política no hay duda no hay discusión pero hay una que decide políticamente por supuesto tratar de no ser político entonces el tema de si esto es mejor o peor me lo voy a aguantar no lo voy a decir porque voy a decir cómo está hecho ese procedimiento social que nos conviene más este que aquel bueno eso sería cuando yo tome la decisión política también de tomar una decisión al respecto pero lo curioso es que podemos decir eso mismo de que todo es político respetando las especificidades entonces hay una manera de operar que está descrita por Weber y es yo profesor que sé que todo es político me aguanto las ganas de catequizar al otro y más bien me pongo de portavoz de parlante de esos saberes y se los pongo ahí para que cuando él tome una decisión política porque sé que va a tomar una decisión política fíjense que no está diciendo que eso no tiene nada que ver con la política está diferenciando especificidades porque cuando él tome su decisión política lo va a hacer con los mejores elementos que yo le he podido dar yo le puedo decir milite conmigo eso lo hacemos todo el tiempo pero también le puedo decir aquí están los elementos para que cuando quieras militar tomes una decisión con muchas cosas a mí me llegan muchas tesis en las que la gente dice yo milito con esta postura y yo tengo mucho problema con eso porque no lo consigo así lo consigo más como estar subiendo bebé ¿qué hay de saber ahí? no hay nada no hay nada porque como ya hay una postura tomada frente al asunto sea el que sea sobre ese asunto lo que hay que decir es que tiene que ser cualitativo que tiene que ser por procesos que tiene que ser codeterminado etc entonces no me no me ocupo de enterarme de qué está hecho cómo se configura de dónde viene para dónde va si es continuo si es discontinuo etc no 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 porque como yo ya tengo las banderas de mi postura política que son que eso hay que ser tiene que ser debe ser así entonces solamente me paso 350 hojas por ejemplo una tesis que me pico leer 350 hojas diciendo esto tiene que ser cualitativo esto tiene que ser cualitativo esto tiene que ser cualitativo esto tiene que ser consultado esto tiene que ser 350 hojas repitiendo consignas eso para mí no es una investigación es que usted está contra la política no no una postura frente a ese objeto de conocimiento de esa tesis sería muchísimo más madura muchísimo más contundente si tuviera muchísimos más elementos cognitivos entonces yo como maestro le diría mire creo que esto se configura así etc describámoslo de la manera más compleja usted va a tomar posición sí pero cuando la tome que tenga muchos elementos para tomar entonces creo que en ese sentido la posición de Bebe para mí nos toca en el corazón porque no estoy diciendo que no podamos decir que él hace una dicotomía sí puede que la haga pero pues digamos yo me quiero servirle de este planteamiento tan interesante de Bebe para pensar la investigación en la maestría y entonces me quedo con esa es lo que más me marcó en mí el texto me quedo con esa huella de la labor política de un maestro es aguantarse las ganas de catequizar a su estudiante y el estudiante me puede ver tomando posición política en espacios políticos pero ahí cuando cuando el asunto es el objeto X de conocimiento el mejor aporte que yo le puedo hacer a una idea de la sociedad que sueño es que el otro tenga la mayor cantidad posible de elementos y puedo discriminar entre lo que es político y lo que no lo que no digamos para conveniencia de esta argumentación porque efectivamente si todo es político pues de nada vale decirlo una categoría que se aplica para todo pues deberíamos considerar la presupuesta y seguir adelante porque todo es político no sirve para nada otra cosa sería en qué medida cuáles son las diferencias las intensidades ah bueno ya entonces ya no es todo ahora es tengo que dar cuenta de las de las diferencias entonces estoy está encarnado en el mismo espacio donde le hablo al estudiante está encarnado en el mismo espacio donde él hace su tesis y sin embargo puedo hacer diferenciaciones las diferenciaciones es una operación del pensamiento o sea los signos del lenguaje lo que hacen es poner límites que están bien puestos o mal puestos ahí está nuestra discusión pero si uno no pone un límite todo vale y entonces para que hago esfuerzo si todo vale para que hago esfuerzo si a propósito los invito a mirar el blog que estoy haciendo con un curso virtual con esta maestría con un curso de esta maestría para que ustedes vean esa tensión tan dura o sea refiérate a esta frase de Sócrates el estudiante no se puede referir a la frase de Sócrates él tiene que decir proletario de todos los países unidos o sea está bien proletario de todos los países nos vamos a unir ahora refiérate a la frase de Menón no es que los proletarios se tienen que unir sí pero ¿por qué no te puedes referir a la frase de Menón? ese ejercicio de centrar a alguien de que por supuesto que hay lo político me parece que en el caso mío es la experiencia de hacer un curso con la maestría de dirigir una tesis porque la la tentación del estudiante es opinar cuando está poco formado esa opinión es repetitiva es básica es poco elaborada en relación con ese punto a mí me parece que cuando planteamos el tema de lo político la relación entre política y saber política siempre no nos estamos restringiendo al asunto de si catequizamos o no sino me parece que cuando hemos tenido esas discusiones se refiere más a una dimensión política de la investigación es decir cuando nos hacemos cierto tipo de preguntas cuando lo abordamos con ciertas herramientas conceptuales de determinado modo de proceder metodológicamente en cada una de esas elecciones hay unas posturas que son políticas es decir no son no son neutrales el investigador desde la misma elección de sus preguntas está asumiendo unas posturas políticas yo creo que digamos la discusión sobre la política es más amplia no se refiere a que catequicemos o a que se pueda opinar de cualquier manera a que no haya un cierto un cierto rigor en lo que se dice en la argumentación etcétera ¿sí? me parece que no estaba siempre ahí la discusión por ejemplo en ciencias sociales ¿dónde está la postura política diversa cuando yo paso de Luma a Burguía Burguía es uno de los que de los que dice mis propios camaradas mis propios camaradas son mis enemigos porque yo cuando investigo trato de hacerlo bien y como trato de hacerlo bien entonces hay consignas que no funcionan como categorías y entonces me voy por las categorías y resulto enfrentado a mis camaradas porque si bien esa idea de neutralidad suena muy mal hoy en día si hay una pretensión de neutralidad en la descripción sociológica por supuesto con arreglo a la decisión que tomaste metodológica y todo eso si claro cuando escoges las categorías del materialismo histórico para describir un momento histórico no te va a dar lo mismo que cuando escoges las de otra por supuesto que no pero cuando coges las del materialismo histórico no tratas de hacerlo bien hecho y en ese sentido no se trata de estoy imponiendo una política no porque esa Marx lo sabía muy bien esa no se gana ahí esa se gana en la calle en la huelga esa no se gana en la discusión teórica en la discusión teórica no conozco un solo texto de Marx que contradiga esto en la cosa teórica hay que ser absolutamente aficioso entonces metía filosofía metía literatura metía historia metía un análisis de coyuntura de Marx es un espectáculo de investigación social y yo diría con cierta pretensión de neutralidad en el sentido de describir lo que está ahí por supuesto que la neutralidad es imposible porque estoy estoy haciéndola yo con una pasión por alguna cosa desde una perspectiva de lo que estás diciendo pero esas diferencias que yo digo que serían interesantes hacer de especificidades pasan por ejemplo por lo que es un momento que opina es decir y que fue la que por ejemplo en otra manera de decirlo la que retorne de Bourdieu hay una práctica que es social que es política que es histórica que pretende no ser política no ser social y no ser histórica que es la ciencia no tiene como no ser histórica pero cuando cuando se ejerce se coarta a sí misma intenta hacerlo por supuesto esa intención queda desbordada por el hecho social pero se trata de coartar a sí misma de ser lógica de ser consistente etc. ella misma encuentra a los 20 años que no lo hizo bien y que hay que rehacerlo sí sí pero fíjate que es muy distinto yo voy por esta sociedad que se constituya de tal manera porque así lo quiero y así lo comparto aquí con mis compañeros que estamos dispuestos a salir a pelearlo donde sea a decir esta sociedad está configurada así ya está viéndola desde estas categorías somos posturas distintas y puede ser la misma persona la que sale a la calle a defender una sociedad y la que intenta hacer esa descripción y digamos en nuestros temas que suelen ser los temas sociales es muy notorio lo que tú estás diciendo la diferencia entre un método y otro una postura y otra implica cosas de orden político-social pero fíjate cómo cambian esa perspectiva si no vamos a perder nuestro vínculo con la pretensión de ser rigurosos con otros ejercicios sociales de pensar que también tienen esa misma pretensión en esos otros vemos todavía mucho más difícil asignar las diferencias directamente a cosas de orden político por ejemplo en el siglo XIX había varias teorías sobre qué era la electricidad incluso hoy para que ustedes vean cómo es de progresista la escuela todavía enseñamos seguimos enseñando la corriente de electrones la corriente eléctrica cosa que está absolutamente rebatida desde finales del siglo XIX los electrones no se mueven por el cable y sin embargo eso es lo que nos siguen enseñando en la escuela bueno ese misterio de la corriente eléctrica era explicado al menos de tres maneras a finales del siglo XIX la menos pero símil de ellas es la que la que hoy más o menos está aceptada por los físicos esas diferencias cuando tú auscultas esas diferencias te haría muy difícil decir es que esta es de tal postura esta es de tal postura en términos de lo social cuando discutimos un concepto el concepto de Pisteme en Foucault eso tiene implicaciones políticas sí pero cuando nos embarcamos en esa discusión de si te sirve o no te sirve es como si hiciéramos un convenio vamos a tratar de ser rigurosos vamos a tratar de discutir con altura vamos a poner todos los elementos históricos que sean necesarios etcétera y entonces esas implicaciones políticas que están ahí por supuesto ya no están inmediatamente ahí entonces sumo todo lo que dijiste a lo que yo dije que era por supuesto muy pobre pero ese conjunto hace todavía más compleja esa relación y yo lo que digo es que en todos nuestros actos investigativos y en todas nuestras direcciones de tesis está jugado eso ¿en qué pesos le estamos dando a esas especificidades? ¿por qué? porque digamos yo lo siento ahorita lo debería por ejemplo el planteamiento inicial a mí me resulta preocupante cuando él introduce dice el universo de la ciencia se encuentra amenazado por un retroceso temible la autonomía que había conquistado frente a los poderes es un una amenaza está suponiendo que en algún momento la ciencia conquistó esa autonomía tú mismo lo estabas señalando ahorita con lo de Camileo pero pues no sería el único ejemplo de cómo los que han pretendido hacer ciencia han tenido que por lo menos tensionarse con relación a distintas fuerzas de poder ¿sí? que son religiosos políticos de burocracias lo estamos viviendo ahora con más fuerza lo económico digamos me parece problemático plantearse uno la autonomía de 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 un hacer ciencia cuando eso no se da me parece que sería seríamos más juiciosos si reconociéramos en medio de qué tensiones de fuerzas hacemos lo que nosotros llamamos investidos que no hay una sola manera de entender aquí en la maestría ni en la universidad la investigación cuando decimos hacemos o no hacemos investigación tendríamos que plantearnos de qué investigación estamos hablando como estamos entendiendo la investigación me parece que no es tan hacemos o no hacemos sino de qué hablamos cuando decimos investigar como levanté la mano antes de pelear parece que va a sonar un poquito en discordia como en otra cosa y tenía me regreso no un poco desde la reflexión que se ha venido haciendo me queda sonando una pregunta que propone Murdi en su texto y es si es compatible la verdad lógica con el reconocimiento de su historicidad porque yo creo que ahí eso lo podemos relacionar con el tema de la política en tanto esa historicidad esa contextualización que le estamos exigiendo a los estudiantes para su tesis ¿cierto? es lo que convierte digamos al producto como aparece en breve el producto de la investigación en un producto que no es duradero y si es duradero es porque nos tenemos que regir por esa gramática de la ciencia ¿qué ciencia? ¿de las ciencias sociales? ¿de qué ciencia estamos hablando? porque pues bueno un poco la referencia a la ciencia social en tanto esa podríamos llamarle método de trabajo está referido a la sociología pero cuando nosotros pasamos eso a la pedagogía que ya hemos dado esa discusión bastante acá en el seminario se convierte como en una falta de gramática para poder desarrollar ese método de trabajo que requeriría lo que se demuestra a través de trabajos sociológicos ¿sí? entonces me queda sonando esa pregunta en tanto creo que podríamos justamente desde los diferentes énfasis como lo hemos propuesto intentar trabajar a través de esas preguntas que surgen de acá creo que esta base es muy importante ¿sí? y dispongo ahí otro elemento que está relacionado justamente con ¿cuáles son los productos de la investigación en educación? ¿son productos útiles? ¿para quién? ¿para qué? ¿quiénes lo leen? creo que si nos hiciéramos esas preguntas todos responderíamos de una manera distinta pues lo importante sería traerlo acá y mirar si eso me aporta o no me aporta lo que yo estoy haciendo creo que lo que tiene un poco de seminario también es transformar nuestra práctica como investigadores pero también como profesores de investigación entonces vuelvo a los productos los productos son útiles son comercializables son duraderos o no lo son son ajustados a ese contexto en un momento dado preciso y luego ya eso no sirve para nada que es un poco lo que la crítica que se le ha hecho a muchas investigaciones en educación o sea los niños los tres niños desplazados que además hace dos años dejaron de ser desplazados por el como se llama esta estadística que mide si son desplazados o no ya no están allí ya tienen más trabajo que los otros desplazados del barrio que eran más antiguos ellos llegaron pero se instalaron de una manera más rápida y ahora ya son otra cosa totalmente diferente entonces todo eso desapareció y lo pedagóico pues resultó el niño siendo el mejor de la clase lo digo porque tengo un estudiante que está haciendo una investigación en este sentido y terminamos concluyendo que lo que queríamos trabajar con desplazados pues eso no tiene mucho sentido ya no es desplazado ya no se comporta como desplazado no tiene ningún problema pedagógico es decir ¿qué hacemos con esa historia? entonces un poco para aterrizar eso a los proyectos y a lo que pues día a día nos sucede entonces pues me parece que esa pregunta y vuelvo al inicio de si la verdad lógica es compatible con el reconocimiento de su historicidad es un tema bien interesante para abordar desde las diferentes formas que manejemos yo no sé si eso sea por énfasis por persona por grupos no sé si eso pueda llegar como algún consolidado por cada énfasis no lo sé pero bueno lo dejo ahí a la exposición para que haya un campo determinado la delimitación de marcación del campo gracias a esa violencia es acordada es acordada por ese conjunto por ese colectivo con el temor de que cualquiera puede hablar de sociología entonces en sociología por lo menos sancionemos sancionemos pero ese todos por todos supuestamente es algo que tienen que dar como resultado pero que está antes y es decir que el sociólogo es el que sanciona ese todos por todos son sociólogos ¿no? o si no quien si cualquiera en la sociedad puede levantar la mano y hablar acerca de la sociedad y de los grupos de la sociedad y todo ese tipo de cosas pero digamos que el profesor ¿sí? en su sus prerrogativas ¿sí? tiene a gente no formada ¿no? no formada es decir la idea también de acusada en beber de que ellos están en silencio ellos están en silencio y ese silencio como que es el modo natural de ser del estudiante silencio un silencio que no dice nada ¿no? y que no puede ser interpretado ese silencio hay que llenarlo con las normas de investigación con el conocimiento que yo tengo es decir con mis vivencias mis vivencias y dentro de mis vivencias está todo ese trasiego por la que por mi especialidad no se puede decir algo verdadero si no es si no es a través de la especialidad ¿sí? por otra otra cosa grave ahí en beber ¿sí? por lo que Guatari dice yo soy especialista en en la transversalidad uno se ríe al escuchar eso del mismo modo que cuando Belén dice ser profesor es hablar ser profesor es hablar y por eso se recibe un estipendio ¿no? decir un flujo de palabras por un flujo de dinero ¿sí? pensando en lo que llama profesión no pienso ni en esos chistes ¿sí? ese último referido de profesión en beber ¿sí? y el primero cuando Oliver dice que esto no puede ser algo serio ¿sí? riguroso sino especializándose ¿no? especializándose ahora pues Stanislav Zuleta dice que la geometría nace en en Grecia en una sociedad esclavista y eso no quiere decir que a través del tiempo entonces la geometría para el que lo estudie para el que aplique la geometría como técnica siguiendo también otra vez a ver sería esclavo o estaría dentro de una sociedad esclavista o abogaría por una sociedad esclavista ¿sí? pero por otro lado es el cristianismo ¿sí? el cristianismo sigue diciendo Zuleta puede que presente ciertas ideas que son las que van a dominar el ambiente de esa época la media o no que se yo y sin embargo uno puede decir que históricamente se han invalidado ¿sí? han caído esas ideas y por lo tanto uno puede decir que en la media si era verdad no agrega Zuleta eso es que era falso desde su inicio estaba podrido ¿sí? el cristianismo entonces digamos que también si uno se pone a hablar de ciencias duras y si las ciencias duras no tienen nada ideológico ¿sí? si hablar de electricidad no quiere decir que estemos hablando del espacio del discurso donde todo está disperso según Cucó ¿sí? entonces el que habla de electricidad como algo discontinuo es Cucóltiano y el que habla de electricidad como se hablaba no hace mucho hace dos siglos como continuidad entonces no es Cucóltiano es que es lo que pretende uno con con los estudiantes ¿sí? transmitir conocimiento transmitirles el conocimiento que uno ha logrado a través del tiempo acopiar ¿sí? y pues de alguna manera desviar ¿sí? si uno se atiene a lo que dice Cucóltano ya no sé en qué entrevista que dice yo los que amo los utilizo ¿qué quiere decir utilizar? quiere decir deformar transformar hacerlo chillar yo hago chillar a Marx yo hago chillar a Nietzsche ¿sí? a los que amo yo los pongo en una posición incómoda ¿sí? que les dice amores perversos ¿sí? yo cito a los que amo y a veces por razones perversas ¿sí? si por ejemplo no tengo ningún agrado con Kant me le monto encima lo sodomizo bueno todo esto lo dice ese señor él es que es uno porque no puede hacer lo mismo con autores como utilizándoles como diría Bruce con una especie de gafas así no me sirvieron estas poca otras ¿sí? y si me bien y si puede mostrar cosas con esos instrumentos ¿sí? volví a una entrevista hablar precisamente de eso ¿no? sí el famoso la famosa metáfora de las categorías kantianas como gafas ¿sí? yo me pongo las gafas para ver y las categorías son eso son preconceptos ¿sí? son conceptos por los que yo busco la realidad ¿sí? ahora el problema bueno una vez más es sobre los tratamientos ¿no? en esta en esta época de la imagen del mundo ¿sí? yo con que veo las gafas ¿sí? si tengo una deficiencia aguda de miopía ¿sí? tengo que encontrar las gafas están perdidas ¿sí? no se trata tampoco de hablar por hablar aunque estos autores como diría de decir sí ¿por qué no reivindicar el derecho a hablar paja? no, no si la traducción es hablar piradas ¿sí? reivindicar el derecho a como diría Foucault discursos sin referencia ¿sí? nombres sin referentes sin referencias y ¿por qué no? pues un estatus netal de ciudadano del mundo pues esto también es muy viejo entonces estoy ya lo hayan indicado Sócrates ¿sí? etcétera etcétera puede ser hoy en día mucho más con el cognitariado ¿no? la sociedad perdón las edades de la videoinformática y todo ese tipo de cosas ¿sí? ese desfase hace que uno piense por lo menos yo me pongo a veces a pensar que si la la universidad todavía no sigue siendo en muchas estructuras medieval ¿sí? porque seguimos viendo al estudiante como alguien carente de incluso hasta de raciocinio ¿sí? tenemos que trasplantarle tenemos que hacerle injertos tenemos que removerlo completamente removerle la tierra y sembrarle y abonarle y cuidarlo y eso eso es el transmitir el conocimiento ¿m? y ¿y qué queda de lo que trae el estudiante? se nos está la raza ¿sí? y ese es el rasero con el que nosotros vamos a hacer tenemos que justificar nuestra profesión ¿cierto? el hablar y hablar y hablar y hablar ¿sí? y bueno lo que pasa es que yo me agarro un agarro de algún autor ¿sí? y tengo cierto método y por eso lo que usted está diciendo es pura mierda ¿no? descalificar yo en cierto modo veo ese eso del campo y la violencia del campo como eso como un descalificamiento ¿no? volviendo volviendo a la vez cuando cuando denuncian los rivales de la filosofía ¿sí? hablará de la sociología los que quieren tomar el lugar de la filosofía en cuanto que la filosofía es creación de conceptos que bueno sí lo que pasa es que la sociología fue la primera y el objetivo o usted se deshace del concepto ¿sí? o usted lo que tiene que es atenerse a creaciones colectivas visiones del mundo ¿sí? en cuyo a través digamos uno ve las fuerzas ya sea espirituales o vitales es decir Weber ¿no? entonces el primer rival de la filosofía y cada vez se vuelve más insolente ¿cómo se vuelve más insolente los rivales hasta terminar en la mercadotecnia? ¿sí? la publicidad la exposición entonces yo diría que es el mismo personaje conceptual el mismo personaje conceptual de Weber yo expongo ¿sí? como en un un comercial de televisión ¿sí? del mismo modo en que el presentador expone ¿sí? lo que es un detergente o ¿sí? y con todas sus cualidades ¿sí? no olvidemos que la pelea que empieza y yo creo que todavía subsiste y cuando uno va al estudiante esto es lo más pragmático eso tiene que ver con las cosas pragma en el sentido literal que es eso cosas ¿no? con las cosas mismas ¿sí? y y es que empezó ¿sí? con el problema en que bueno si usted va a hablar definame defina defina ¿sí? y eso es como la pregunta del método ¿no? primero define y después hablo si no está hablando mierda ¿no? y y en esa definición entonces dígame ¿qué es? ¿sí? Sócrates preguntando yo no estoy preguntando por quién es el valiente sino ¿qué es? ¿el valor? ¿qué es la valentía? dígame la esencia dígame lo que hace que la cosa sea lo que es ¿sí? eso es la definición en últimas el de Aristóteles tenía razón al poner al poner pues la definición ¿sí? en tanto que había que también definir la nueva él de pronto se escabullía con eso de ese enero próximo y la diferencia específica la diferencia ¿sí? ¿cuál es la diferencia? y entonces la encontramos es en la oposición ¿sí? la contradicción y la contradicción resuelta en una gran síntesis ¿qué sé yo? de modo que eso se ve en toda clase ¿sí? y si de alguna manera hay algún infuso en nuestras sociedades también nos llaman sociedades de conocimiento es precisamente eso para ser más redundante el conocimiento ¿sí? el estudiante ya viene con prenociones preconcepto yo no diría perdón prenociones preconcepto ya viene con todo un bagaje con todo un cúmulo y nosotros tenemos que guiarlo pero este guiar y orientar es hacerle decir lo que uno quiere que uno de acuerdo a sus gustos diga es toda la investigación que uno dirige finalmente es una investigación que uno hace interpósito a persona ¿sí? es decir uno lo está invuyendo lo está influenciando ¿cierto? esa estructura mágica como dice Foucault ¿sí? el estudiante al estudiante para que le diga cosas que uno quiere decir como si el estudiante no tuviese voz es allí una diferencia a pesar de que Foucault tiene mucha cercanía a Weber pero una diferencia grande entre Weber y perdón entre Foucault y Weber el intelectual ya no es un intelectual ¿sí? si nos atenemos a ese término de intelectualismo de Weber y Weber ese mismo término lo utiliza Foucault el intelectual ya no es un intelectual de los grandes problemas ¿sí? el intelectual es un intelectual de lo específico de las cosas locales ¿sí? y de cuestiones como esas pero bueno a mí no es de un risorio un risorio de sí pero hay que volver ¿sí? y es que el estudiante ha vivido unas experiencias experiencias que son muy distintas a mi experiencia y como yo le voy a atropelar su experiencia con mi experiencia ¿sí? los estudiantes que viven en por ejemplo en esta sociedad tienen unas vivencias muy distintas a las que uno tuvo hace 40 años cuando uno tenía esa edad ¿no? entonces para no ir lejos en la sexualidad ¿sí? se vive la sexualidad de un modo muy distinto hoy en día ¿sí? por parte de un adolescente que hace 30, 40 años cuando uno era adolescente ¿sí? y la vivió pues de bueno ¿sí? con otros modos ¿sí? entonces si hay conocimiento y bueno la política el saber si todo saber está inmiscuido o tiene está aflorado por poder y todo poder delimita un campo de saber bueno todo eso que ya sabemos ¿sí? que es poder en últimas nos da la conciencia para que la ciencia no sea ruin siguiendo a Ravelet cuando dice eso de que conciencia perdón ciencia sin conciencia es el desbaratoso del alma ¿no? entonces que el intelectual no es el que le da la conciencia al estudiante ¿sí? esto ya tiene conciencia las masas ya tienen conciencia es que dice Foucault ¿sí? entonces no es el viejo intelectual ¿sí? portador de conciencia dice mire, mire esto es usted no se ha dado cuenta las cosas son así y así y así este es el método eso usted no tiene método ¿sí? entonces el conocimiento y la política diría yo no es que esté por todas partes aunque aunque me provoca decirlo pero en últimas es una razón suficiente y es la de que finalmente no lo es todo ¿sí? la política no es todo pero está por todas partes conocimiento no lo es todo no hay una instancia central generadora de conocimiento así como no hay una instancia central de poder ¿sí? y en esas estrategias de poder saber ¿sí? en difusas ¿sí? capilares entonces se da digamos ese mismo entroncamiento en que la palabra no suene y no proviene de una de un núcleo de un centro ¿sí? entonces ¿qué es lo que podemos hacer? desviarlo viendo otra vez a lo que decía Foucault los autores que yo hago los utilizo ¿sí? en ese lo deformo los hago chillar una pequeña reflexión en el seminario pasado se me han tocado algunas temas que pues considero son como interesantes en términos de lo que un poco los autores nos permitían a nosotros entrar a hacer análisis ¿sí? 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 decir algo esos conceptos de o términos más bien de disciplina de profesión de investigación están digamos aunados a toda una serie de concepciones acerca de lo que cada uno ellos representan o sea como que cuando hablamos de de estos términos cada uno crea una manera particular de entenderlo desde su formación desde lo que hace la investigación digamos que que como que uno encuentra un poco eso y las miradas pueden ser desde meramente políticas hasta meramente filosóficas y y esas miradas sin duda alguna que enriquecen en alguna en alguna medida el hecho de construir una manera de de pensar respecto a la manera de lo que otros piensan ¿cierto? entonces digamos de lo que piensan los de un grupo de investigación lo que lo que piensan eh unos autores puestos como referente para hacer la discusión o el análisis eh y lo que permite es pues tomar finalmente una postura o sea difícilmente no se toma postura respecto a algo o sea la neutralidad eh es difícil de concebirla difícil pensar que eh cuando se habla cuando se escribe no se tiene de hecho ya una postura o sea ahí está la situación eh y me causaba mucha mucha curiosidad pues ahora escuchando lo último o no más bien vuelvo otra vez al seminario en pasado donde se desarrollaron cosas en relación con digamos la idea de profesión y que implicaciones tiene la profesión en la sociedad y esta relación de de si la profesión investiga si un profesional investiga y si digamos solamente la investigación para un científico digamos esa relación científico profesión eh pues es algo que que hay que empezar como a a tomar postura respecto a eso si en la maestría entendemos que un profesional investiga o si la investigación queda solamente eh para los científicos porque si es así entonces pues allí habría que empezar a preguntarse si eh porque se han hecho varias Guillermo planteaba ahorita al puro principio eh la universidad en contra de la ciencia y uno podría decir que eh pues no sabía eso eso es algo nuevo para mí que la universidad vaya en contra de la ciencia pero lo que sí es cierto es que hoy en día la universidad va con la ciencia ¿si? o sea difícilmente una universidad no investiga ¿si? entonces uno se preguntaría y bueno Jimena planteaba entonces de qué ciencia hablamos en la universidad y no sé si ella hablaba en términos generales o hablaba de la universidad pedagógica y se pregunta ¿cómo es que el profesor universitario termina investigando? o sea ¿en qué momento la investigación llegó a la universidad? entonces uno puede pensar allí que este asunto de investigar a lo mejor fue impuesto para el caso de la universidad pedagógica resultado de unas condiciones económicas y políticas que exigen que se haga investigación pero ¿por qué hacer investigación? ¿por qué es importante en la actualidad hablar de investigación? entonces uno plantearía y yo creo que en la actualidad más que nunca es importante pero lo científico la construcción del conocimiento siempre ha tenido unas implicaciones y aplicaciones es decir siempre ha tenido un impacto si lo miramos desde el asunto más lejano con el tema de la teoría de la gravedad que finalmente se vuelve una ley o lo que le ocurre a Copérnico a Galileo a Ptolomeo están en un contexto en un momento histórico en un momento particular en donde lo que ellos dicen y hacen tiene implicaciones y tiene una aplicación es decir tiene un impacto en ese momento y difícilmente las teorías no tienen un impacto ahí está también la teoría de la evolución mal entendida por algunos y de la cual también se ha hecho a veces un mal uso y así consecutivamente las teorías tienen un impacto un impacto en la sociedad entonces si atendemos a la idea de que la universidad no forma por lo menos la pedagógica no pensado desde la maestría no forma investigadores en la idea de que los investigadores se forman bajo ciertas características y se dedican de pleno a la investigación entonces habría que pensar que la universidad no está dentro de la lógica del sistema actual del conocimiento de la globalidad ¿si? porque el conocimiento adquiere valor y ese valor representa para las sociedades y para las economías algo que bien se podría llamar desarrollo la profesora y que preguntaba cuáles son esos productos y aquí cuando las vienen los de acreditación entonces lo primero que preguntes es cuántas publicaciones cómo la trabajan si son indexadas de qué categoría quién la escribió bueno y aquí hay toda una situación de que de fondo esa idea de lo que Weber o Weber como lo llamen algunos de lo que habla de la jaula de hierro para hablar del tema de la burocracia pues es en la que todos estamos encauzados estamos encerrados para poder hacer investigación o sea que no nos podemos alejar mucho de esa idea ni de lo político lo político está ahí presente que se quiera hacer la idea de que la política no me cubre pues está perfecto pero definitivamente esa idea de Bordieu de la que tú leías ahorita acerca de las disciplinas como las disciplinas están perdiendo la autonomía no es nuevo esa autonomía la tiene perdida o nunca existido mejor dicho desde mi punto de vista esa autonomía esa autonomía ha sido una manera que las comunidades llamadas científicas han hecho ver a la sociedad y han querido hacerle ver a la sociedad como si estas personas como la vez pasada traté de decirlo fueran unas personas especiales como si esas personas tuvieran un don una vocación por autonomía y resulta que esa esa creencia acerca de esas personas tan especiales hoy en día ya se ha roto y dije yo la sociología la epistemología la psicología y la filosofía le ha abierto un boquete grandísimo a esa ciencia autónoma o sea le ha roto le ha desfigurado ha roto todo el cristal en el que se encontraba porque hoy en día esa ciencia se construye de otra manera esa ciencia hoy tiene que ver con una ciencia no cerrada sino una ciencia abierta una ciencia que está a la mano a la mano a disposición de la sociedad para que la sociedad incluso sea la que la valide ni siquiera está en manos de esas comunidades cerradas para validarlo hoy en día por las implicaciones y aplicaciones que tiene el conocimiento ese conocimiento tiene un uso social tiene un uso para la economía y si hablamos de esa relación de uso de implicaciones y aplicaciones entonces el concepto de profesión tiene sentido para hablar en términos de investigación porque las profesiones finalmente decía la vez pasada lo que hacen es tener un objeto social particular y citaba yo a Spencer a Herbert Spencer diciendo como él pues hay un origen de esas profesiones y él la trata de construir ahí pero como esas profesiones tienen una razón de ser en relación con el contexto en el que están o sea tienen que ver con aliviar la salud con entretener con mantener la arquitectura la parte buena lo que sea y entonces mirando en el sentido de la profesión docente que yo no sé por qué la llamaron profesión porque ahí hay un problema o hay varios problemas y es que la profesión docente o más bien ser profesor o si el profesor Oscar decía que los profesores somos comentadores si comentadores y uno dice entonces ¿quiénes no son comentadores? un científico puro y duro no es un comentador o ¿quién es él? es un dios alguien especial que tiene el don de la palabra ¿quién es esa persona? entonces cuando hablamos de la profesión docente uno dice ¿tiene un objeto social? el enseñar o simplemente le llamamos profesión para poder pensar y darle un estatus a quien se dedica en las escuelas o en la universidad a la enseñanza a buscar que otros aprendan pero no le damos estatus y si es así de darle un estatus ¿qué estatus tiene? si lo miramos fríamente el estatus de la profesión docente es si se quiere la más baja que pueda existir y uno se pregunta ¿a consecuencia de qué? a consecuencia de que esta este campo de conocimiento no el campo de conocimiento no más bien este grupo de personas que está aquí o que estamos haciendo parte de 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 la idea de ser profesores o ser profesoras está constituido por muchísimas profesiones o sea en la profesión llamada de profesor hay muchísimas disciplinas de conocimiento que llegan allí y ejercen esta labor desde desde sus referentes epistémicos más que desde lo que tiene que ver con el objeto particular que sería el de la enseñanza ¿si? entonces cuando en las escuelas y en las universidades se observa al profesor o a la profesora se tienen representaciones acerca de ellos cuando se mira en una revisión que se hacía en relación con un estado de arte sobre la enseñanza el campo de la enseñanza como disciplina de conocimiento se encontraban en las publicaciones de muchas revistas de varias revistas como a las escuelas invitaban a los científicos y cuando entonces decían allá describiendo decían que cuando el científico llegaba a la escuela todo cambiaba entonces en ese momento los muchachos estaban interesados por el conocimiento querían aprender y entonces dicen la experiencia positiva los niños estuvieron todos los días todo el día pendientes aprendieron una cantidad de cosas pero cuando se va el científico y queda el profesor entonces ya todo cambia por la imagen que tenemos de científico por la imagen que tenemos del científico de esa persona con ciertas características y con ciertos dones entonces yo creo que aquí tiene razón de ser las discusiones que se están dando y tiene razón de ser en tanto se está pensando que en la maestría o estamos en una maestría donde se hace investigación o se hace hacer investigación dijo Guillermo o hacemos hacer investigación a los a los a los a los que vienen aquí a los estudiantes entonces digamos que definir o transdefinir no sino conceptualizar esta idea de profesión disciplina investigación considero a la luz de la universidad pedagógica es algo que es clave no en tanto que ya hemos hecho algunos acercamientos es clave empezar a a buscar llegar a entendimientos en relación con eso porque le haría muy bien digamos para hablar de esa producción de conocimiento que estamos haciendo nosotros en investigación y a través de estas tesis que también se producen con eso